Preparar rápido una comida saludable no tiene por qué ser complicado. Si no tiene tiempo para rebanar, picar y rallar, entonces le encantará el nuevo Sumo Slicer. El modo fácil y rápido de preparar comidas atractivas y nutritivas en solo segundos. Solo trabe el Sumo Slicer sobre cualquier superficie plana y ahora podrá rebanar, rallar y picar directamente al recipiente. Pique cebolla sin derramar ni una lágrima, rebane champiñones y pimiento para decorar una pizza. Solo cambie el tambor de acero inoxidable para rallar grueso y con un giro de la manivela haga una montaña de queso rallado o sus croquetas de patata y mire esa zanahoria para ensalada. El secreto está en los tres tambores intercambiables fabricados en acero inoxidable y con un giro de manivela podrá rallar, rebanar o picar. Adoro el tope de seguridad porque se puede empujar bien hasta el fondo, así sus manos jamás tocarán la cuchilla y así no hay desperdicio. Tenga cuidado con las imitaciones que tienen poco poder de agarre y son de baja calidad. Sumo Slicer posee una traba de ajuste en la base y así puede colocarlo muy fácilmente. Se adhiere perfectamente a la mesada, no se mueve, es liviana, fácil, una gran ayuda en la cocina. Prepara saludables fideos de zucchini, rebana batatas que puede hornear pocos minutos en el horno para una alternativa saludable de snack. Las licuadoras eléctricas ocupan mucho lugar. No importa lo rápido que accione el control, es muy fácil pasarse de punto cuando pica, rebana o raya con ellas. Sumo Slicer le brinda un control completo de corte y es perfecto para picar ajo y quesos de pasta dura. Vea todo ese parmesano y cuando esté listo simplemente destrabe la base para lavarlo fácilmente. Y eso no es todo, también incluiremos el Sumo Precision Piller. Su cuchilla con sierra pela con facilidad zapallos y patatas, pero es lo suficientemente suave para pelar hasta un tomate. Quita todo el esfuerzo de estar en la cocina. Puedo preparar tantos platillos diferentes con el Sumo Slicer. Es rápido, es asombroso, es fácil, me encanta.